La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias dijo no a la permuta del campo ferial en Daniel Flores de Pérez Celedón. La asociación expresó este 21 de septiembre mediante una carta dirigida al alcalde Jeffrey Montoya Rodríguez que estaban en desacuerdo con el intercambio. Los miembros de la Comisión de Estudio del Plan Regulador y de la Asociación para la Reactivación Económica del Cantón solicitan que la propuesta sea del conocimiento de la población cantonal por medio de una campaña donde se exponga el proyecto en su totalidad y se indique en qué consiste. Otra de las propuestas que manifestaron fue la valoración ambiental para gestionar las actividades a desarrollar en las instalaciones, además una serie de estudios en relación con factores como el manejo de aguas hervidas, desechos fecales, desechos sólidos, desechos de animales e industriales. También la habilitación de parqueos que requiere de trámites por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, entre otras variables pertinentes a las actividades. Según el artículo número 2 del Decreto 31.849 del Código Municipal, la evaluación de impacto ambiental debe ejecutarse antes de comenzar cualquier actividad, obra o proyecto con fines industriales o urbanísticos, permisos para construcción, trámites concernientes al uso del suelo y aprovechamiento de recursos naturales. CETENA mantiene dos criterios para completar la evaluación. Estos son la categorización general y la calificación ambiental inicial de las actividades, obras o proyectos. Los integrantes de la UPAP indican que en el documento no se observa ninguno de estos criterios. Por otra parte, la asociación insta a que se coloque el nombre y registro de la persona que diseñó el plano de las nuevas instalaciones ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. De acuerdo con los oponentes de la permuta, en el expediente existen dos documentos del Ministerio del Ambiente y Energía y la Municipalidad de Pérez Celedón que indican la existencia de cuerpos de aguas en la propiedad ofrecida a cambio. La inquietud se debe a que estos documentos no aparecen en el plano catastrado. Otras de las observaciones que solicita la UPAP son los estudios hidrogeológicos del terreno y las restricciones correspondientes en cuanto al vertido de aguas hervidas con el fin de valorar la factibilidad del desarrollo de actividades en el terreno. La Cámara de Ganaderos Unidos del Sur desaprueba el proyecto y la Cámara de Comercio solicita realizar más estudios para asegurar su viabilidad.